Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tener placer de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que cordialmente les pedimos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla, pueden activar la vista de galería y eso les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Contarles que desde el proyecto Aprendizaje para la Vida hemos desarrollado durante el mes de abril distintas actividades para el bienestar dirigidas a nuestra comunidad de aprendizaje y extensivas al público en general. Hablar en público es una habilidad muy necesaria para desarrollarnos en distintos ámbitos, personales, profesionales y laborales. Es por eso que el día de hoy compartimos con ustedes este taller. Aprendamos sobre las ventajas del teatro para la expresión en público. Ahora quisiera presentarles a la persona que nos va a acompañar esta tarde en este taller. Él es Diego Rojas. Diego es graduado de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Diego cuenta con más de 10 años de experiencia como actor con montajes, con diferentes compañías como la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro Nacional. Ha trabajado también con teatro universitario, ha hecho montajes con el Parque de Diversiones y también con Ocarina Producciones, entre otros. Diego también ha filmado películas y cortometrajes presentados en cines y festivales nacionales e internacionales. Por ejemplo, la película Pájaro de Juego, que se estrenó en 2021 y que todavía pueden buscar y descargar si no la han visto. Actualmente, Diego se desempeña como director de la Agencia Productora Simuladores de Costa Rica, que es una agencia que capacita a empresas e instituciones con escenarios simulados, usando personas, actores, profesionales. Diego es acróbata de circo especializado en paradas de mano, como se conoce, trapecio y cuadro fijo. Y es miembro de la compañía Actorbatas, que es la única agropección de circo especializada en ranca y duplas aéreas en Costa Rica. Le damos la bienvenida a Diego. Diego, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Ivania. Gracias por esa presentación tan bonita. Muy bien. Ahora dejo de compartir pantalla y le cedo el espacio a Diego para que inicie con su presentación. Gracias, gracias. Sí, el tema hoy, vamos a ver. Parece que voy a compartir yo pantalla también. Hay más bien disculpas que no, discúlpeme que no. Perdón, el tema. Voy a compartir. Hay mis disculpas que es que yo no sé usar mucho esto. ¿Cómo es que se compartía pantalla? A ver, vamos a ver. Adelante. En compartir pantalla. Ay, disculpe, más bien. Ya lo tengo aquí y... A ver, sí, vamos a ver. Esto y le doy... ¿Cómo le toco aquí para que se haga...? Perdón, qué pena, qué pena. Disculpe, más bien. Disculpe, Ivania. Ya lo voy a poner. Aquí ya está. Vamos a ver si lo puedo poner. Bueno, yo... Yo soy Diego. Bueno, como ya dijo la compañera, ¿verdad? Este, que ya me presentó. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Ventajas del teatro o técnicas del teatro para la expresión. ¿Cómo va a comparar? Ya habla, sí. ¿Qué creen ustedes que fue como...? ¿Creen que esta escena que acaba de pasar o esto que acaba de pasar fue algo como incómodo? ¿O creen que fue algo como que se vio como una introducción incómoda? Precisamente de esto quisiera hablarles hoy de cómo hablar un cómo. Cómo una audiencia, hablar a un público sin morir en el intento. O de una forma más bonita, ventajas del teatro o técnicas del teatro para la expresión en público. Ahorita yo, la forma en que intenté iniciar la presentación no fue como la más cómoda, ¿verdad? No sé si lo notaron o si pueden poner ahí en los chats. ¿Verdad? Se notó como incómodo, ¿verdad? Que no sabía usar la tecnología o que no sabía cómo poner la pantalla. Eso precisamente es de lo que quiero hablarles hoy, ¿verdad? En este rato. Más bien, gracias, Ivania, por la presentación. Y de esto quiero hablarles hoy. de cómo podemos usar técnicas del teatro o técnicas de expresión frente a un público y no morir en el intento. Sé que es un tema difícil, ¿verdad? A veces como frente a una audiencia o a un grupo de personas en una reunión virtual que también da nervios, también me hace tener como cierta ansiedad. Entonces, ¿qué técnicas puedo poner en práctica, verdad? Y qué puedo hacer para no morir en el intento, ¿verdad? De cómo poder salir vivo y victorioso de mi discurso, ¿verdad? Entonces, ¿y esto por qué? Porque nos toca a veces. Tenemos que exponer. Tenemos que exponer frente a un grupo. Tenemos que exponer frente a, no sé, una audiencia, compañeros, representar un proyecto. Y a veces, solamente por la forma en que yo me expreso y la forma en la que yo doy mi discurso, puede ser determinante en que si mi mensaje tenga efecto o no, o sea efectivo o no. Entonces, esto que pasó al inicio, ¿verdad? La forma en que inicié es más bien todo lo que no debemos hacer, ¿verdad? Es como, no debemos empezar así, como de que, bueno, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago para poner pantalla completa? ¿Verdad? Para eso es mejor, me conecto un, ¿verdad? Si es en un ambiente virtual, me conecto un poquitito antes para poder, ¿verdad? Probar todo esto de sonido y pantalla y así no tengo que incomodar a mi audiencia, ¿verdad? Eso fue un ejemplo de cosas de que no podemos, de que no debemos hacer. Igual más adelante en la presentación vamos a hablar un poquito de qué técnicas, ¿verdad? Prácticas puedo utilizar y qué cosas no, ¿verdad? Entonces, yo soy Diego Rojas y vamos a hablar un poquitito de qué podemos hacer para hablar. ¿Verdad? Tenemos acá, vamos a hablar. Algo importante y algo que quiero que nos llevemos, ¿verdad? De este tiempo que estamos compartiendo es que mi cuerpo habla, ¿verdad? De cómo mi expresión corporal y mi expresión y mi comunicación no verbal es muy importante para captar la atención de mi audiencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces vemos, no sé, si hemos visto alguna conferencia o alguna persona que esté dando un discurso y vemos que la persona está tensa, que la persona está nerviosa, como estuve yo al inicio, ¿verdad? Que era como una persona que se notaba incómoda, que no sabía usar el aparato, que tenía un poco de pena o vergüenza. Todo eso mi cuerpo lo está comunicando, ¿verdad? Y todo eso mi cuerpo lo está diciendo. Entonces, el lenguaje corporal es lo primero que captamos, ¿verdad? Desde que somos niños y ya por instinto y por evolución lo primero que captamos es el lenguaje corporal y eso es lo que de una vez nos pone alerta o nos da confianza o le podemos dar, ¿verdad? O podemos comunicarnos con la otra persona. Entonces, para eso es muy importante tener en cuenta esto. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me paro? ¿Cómo me siento? ¿Verdad? ¿Cómo estoy sentado? Todo eso es importante. Entonces, para esto quisiera empezar con una dinámica en la que me gustaría que todos ojalá pudiéramos poner nuestras cámaras, ¿verdad? Puede ser que el micrófono no, todo bien, pero podemos poner nuestras cámaras para hacer un poquitito de lo que yo llamo calentamiento o gimnasia facial, ¿verdad? Es importante porque a veces tenemos mucha tensión en la cara, mucha tensión en los músculos faciales, ¿verdad? Y a veces hacen que mi expresión corporal y mi expresión no verbal no sea la más atinada, ¿verdad? O estén demostrando tensión cuando no debería. Entonces, si todos podemos poner las cámaras, ¿verdad? Sería algo interesante, ¿verdad? En ese caso, empecemos de ahí donde estemos, ¿verdad? No sé si todos me están escuchando, nada más ponganle en el chat ahí que sí me están escuchando, que sí me están viendo, ¿verdad? Entonces, ahí donde estamos sentados, empecemos primero relajándolos, ¿verdad? Primero solamente ahí, sentados donde estoy, tratando de relajar el cuerpo, y tratando de respirar, vamos a empezar respirando por la nariz y volto por la boca, vamos a hacer tres respiraciones, eso para oxigenar el cuerpo, oxigenar el cerebro, ¿verdad? Antes de salir a enfrentar a mi público, es bueno que yo respire, que yo conecte mi cuerpo con mi respiración, ya que voy a hablar y para hablar necesito aire, necesito respirar. Entonces, ahí donde estamos, ¿verdad? Vamos a tratar de ponerse en una posición como en la silla donde estemos. y vamos a empezar una respiración por la nariz y vamos a botar por la boca despacio, sin soplar, solamente dejar salir el aire, ¿sí? Entonces, inicio ahí todos juntos, desde ahí. Y boto. ¿Verdad? Como dejando salir. Y cada exhalación voy liberando más tensión, una vez más. Eso, voy a hacer una más, pero todavía más profunda, casi que buscando un bostezo, ¿verdad? Casi que llegando a estar tan lleno de aire que si bostezo lo dejo bostezo. Y ahora con los dedos, con las llenas de los dedos, vamos a empezar haciendo un pequeño masaje en la frente, como abriendo un poquito un poquito. Eso. Esto, porque a la hora de yo hablar y hacer todas mis expresiones, puede ser que yo maneje tensión en los músculos, ¿verdad? Vamos a empezar haciendo esto. Ahora, circulitos en la frente, en las sienes. esto para que lo tengamos claro, yo necesito dar un discurso, estar frente a alguien, frente a un público, yo recordar estos ejercicios, me van a ayudar a bajar la tensión, los niveles de tensión. Entonces, hago circulitos por todo lado donde pueda, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora con estas partes de las manos, estas partes como gorditas de la mano, voy a venir desde la base de la oreja, dibujando toda la mandíbula, eso porque a veces mantenemos toda la tensión en la mandíbula y estamos mordiendo, haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a, y puede ser que lo acompañe con la exhalación para no tener tensión en los músculos de la mandíbula. Vamos a hacer muecas, eso sí, vamos a estar haciendo muecas todo el rato, entonces todo bien, las muecas necesito hacerla para despertar. Ok, con las yemas de los dedos otra vez voy a hacer pequeños golpecitos, pequeños, por toda la cara, ¿verdad? Esto, si quiero y puedo, todavía puedo extender los golpes al resto del cuerpo, entonces si puedo hacer golpecitos en el pecho, ¿verdad? Porque ya que ahí tengo uno de los resonadores más importantes, ¿verdad? Que es el pecho, el resonador del pecho, por ahí va a pasar toda mi voz, entonces es bueno que yo lo estimule, vamos a hacer golpecitos en el pecho, aquí, golpecitos suaves en la garganta para que mi voz no tiende cuando me toque hablar, ¿verdad? Todo esto se mantenga como súper relajado, si puedo hacerme como peinándome hacia arriba la nuca, todo esto podemos durar lo que necesitemos durar en el momento que lo necesite, si tengo que unos minutitos antes de hablar frente al público, estos masajes, exacto y ahora vamos a hacer una mueca muy grande abriendo la boca como masticando como masticando un chicle muy grande, espero que lo estén haciendo, la verdad que no me estén dejando solo con las muecas, ¿verdad? esto porque necesito estirar todos los músculos que pueden estar tensos por el frío, por yo estar en el ajetreo del día, ¿verdad? y ahora igual con esto, con estos gorditos, otra vez, voy a estimular un poco la nariz mientras hago como una ñ, una ñ, una ñ, la vibración ayuda mucho a despertar los músculos y hacer que toda mi cabeza, mi pecho sea un resonador, entonces ahí vamos a hacer tres respiraciones para cerrar, tres respiraciones más, pero esta vez la exhalación la voy a hacer con una M, ¿sí? tres respiraciones profundas, inhalo, exhalo con M, boca retrasada, inhalo, exhalo en M, inhalo nuevamente, exhalo en M, lo siento como que se derrite mi cara, como que se me derrite la cara, ¿sí? Estos ejercicios los podemos hacer también con todo el cuerpo, ¿verdad? Moverme todo el cuerpo, estimular todo el cuerpo, ¿verdad? A veces yo tengo que estar haciendo muchas expresiones durante, ¿verdad? Ustedes me van a ver a mí que yo soy muy expresivo con la cara, ¿verdad? Siempre estoy como muy, muy expresivo facialmente, entonces eso es importante porque así puedo captar más la atención, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, que tengan entendido que mi cuerpo habla. ¿Qué pasa si estoy muy nervioso y siento que no puedo dejar las manos quietas, ¿verdad? Porque siempre pasa que dónde pongo las manos, qué hago con las manos, ¿verdad? No sé si han visto algunos políticos o algunas personas que se dedican como a dar siempre discursos, a hablar frente a cámaras públicas, sobre todo los políticos, hacen como esta, este gesto con las manos y hablan todo el rato con esto, ¿verdad? Hace que las manos se mantengan quietas primero y luego también que fluya como la energía, ¿verdad? Que a veces uno está temblando mucho por los nervios, las manos muy frías, eso hace que conectemos las yemas de los dedos y se termine como el flujo energético y no haya como cortos circuitos como nervios en el cuerpo, ¿verdad? Y crea como una, como que canaliza la atención esta postura. Entonces, en algún momento sienten como que están como muy nerviosos frente al público, no saben qué hacer, muy inquietos, conecten todas las yemas de los dedos, una bolita invisible en medio de las manos y puedo dar un discurso, ¿verdad? Mucho más tranquilo, ¿verdad? Respirando, eso es súper importante, ¿sí? Si tienen alguna pregunta o alguna cosa, no se la pueden poner en el chat o si pueden activar micrófonos o interrumpirme en cualquier momento. Después, vamos a ver cómo inicio mi discurso, ¿verdad? Siempre eso es muy importante, ¿cómo, bueno, cómo lo preparo, ¿verdad? Antes de iniciarlo, ¿cómo lo preparo? ¿verdad? A veces, no sé o no tengo claro que tengo que prepararlo, claro, que si lo voy a escribir o voy a hacer una escaleta de mi discurso y qué puntos voy a tocar. Entonces, siempre es importante investigar y para dominar el tema, ¿verdad? No quiere decir que yo me voy a volver súper experto, súper máster, ¿verdad? Doctor en ese tema porque, ¿verdad? Siempre somos personas en aprendizaje, en constante aprendizaje, pero sí, voy a tocar un tema, voy a investigar lo suficiente para dominarlo, ¿verdad? A veces, puedo hablar solamente de mi experiencia, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando de mis experiencias, pues, ¿quién más va a saber de mis propias experiencias que yo? Entonces, que siempre sepa cómo dominar el tema. Después, palabras claves. ¿Qué quiero decir con esto de las palabras claves? Esto de las palabras claves es la temática o las, sí, las temáticas que tocan mi discurso y que le van a llegar a esa audiencia. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre tecnología o un nuevo software, una nueva página de internet, estoy lanzando, ¿verdad? al público, entonces, las palabras clave que yo debería de usar es innovación, tecnología, puedo hablar sobre digitalización, ¿verdad? Todas estas palabras clave que yo sé que esa audiencia le captan, ¿verdad? Que a esa audiencia le parecen importantes y relevantes, ¿verdad? Entonces, si mi discurso, yo estoy dando mi discurso frente a un montón de personas especialistas de medicina o, no sé, médicos, entonces, ya yo sé cuáles son las palabras claves que debo usar durante mi discurso para poder captar su atención. Si yo más bien estoy vendiendo un producto y lo que tengo son mis compradores, entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Las palabras clave que yo quiero que ese comprador se lleve o esos dientes se lleven, ¿verdad? Es importante eso, tener palabras clave ahí y hacer una lista, o sea, una lluvia de ideas antes de escribir el discurso y en qué momentos usarlas, ¿verdad? También eso es importante. Después, sintetizar y simplificar. Ser breve, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Ser breve, ¿por qué? Porque también estamos ahorita en una época donde toda la información es muy rápida, consumimos mucha información en muy poco tiempo y eso nos ha acostumbrado como sociedad a digerir mucho más rápido y a estar acostumbrados a que la información sea más simple. No quiere decir que sea de menos calidad, ¿verdad? Pero sí que sea, que yo busque la manera de que mi público tenga esa información lo más breve, lo más concisa y concreta posible, ¿verdad? Creo que eso es muy importante y hacerla más fácil para mi público digerirla. Y después, algo muy importante es que mi imagen también cuenta. Como hablamos al principio, mi cuerpo habla también mi imagen, cómo yo me veo. Con esto no quiero decir que vamos a estar con saco y corbata o traje de gala todas las veces que tenga que abrir el retón público. Pero sí que mi imagen sea acorde con lo que yo estoy hablando, con el discurso que voy a... Por ejemplo, si soy una persona, no sé, especialista en X tema, ¿verdad? O soy una persona que está innovando sobre una nueva tela para una nueva, no sé, una nueva colección de ropa y quiero presentar y quiero presentar esta nueva tela, entonces, ¿qué tal si yo me visto con esa tela y de una vez puedo, ¿verdad? Mostrar el producto o no sé, si yo estoy presentando una nueva canción, una nueva música, ¿verdad? Todo lo que yo cuente, lo que yo me ponga, la forma en que yo me vista, también cuenta, ¿verdad? Tomemos en cuenta que nuestro cuerpo también es una pizarra, ¿verdad? En la que yo puedo poner información, ¿verdad? La forma en que yo me visto, la forma en que yo me veo, también es importante para que sea acorde con el discurso que estoy dando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de que soy actor y estoy dando clases de teatro con chicos, ¿verdad? Tal vez vestirme de sápico bata no es lo más apropiado, pero sí un tipo de vestimenta que sea acorde a lo que yo estoy hablando, a mi profesión o acorde a mi oficio o acorde a lo que yo me dedico, ¿verdad? O al tema que estoy hablando, eso creo que es muy importante, ¿verdad? Que siempre tengo, siempre estoy comunicando aunque no, aunque no sea verbalmente. Después, ¿cómo iniciar mi discurso? Eso es muy importante y aquí les voy a dejar tres formas que son las más usadas en el mundo de las conferencias y cómo dar un discurso frente a un público. Es no iniciar siempre, bueno, yo soy tal, me dedico a tal, ¿verdad? Porque a veces, tal vez eso no va a captar la atención de mi público de una vez, ¿verdad? Pero como dicen siempre, la primera impresión es la que cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iniciar mi discurso? puede ser una gran clave para poder mantener la atención durante el resto de mi conferencia. Entonces, la primera puede ser una pregunta metólica, ¿verdad? Esas preguntas, las preguntas metóricas son esas preguntas que tal vez no tienen respuesta, pero sí invitan a una reflexión, ¿verdad? Que puede ser que mi público reflexione. Puedo empezar, por ejemplo, ¿a cuántos les ha pasado que se ponen muy nerviosos cuando les toca hablar frente a un público y empiezan a sudar frío y no saben dónde poner la mirada y empiezan a trabarse cuando hablan? ¿Alguno le ha pasado? Esa es una pregunta retórica, ¿verdad? Bueno, entonces yo les voy a hablar acerca de cómo hablar frente al público. Iniciar con esa pregunta puede ser muy bonito, ¿verdad? Que incluso puedo hacer preguntas en las que alguien pueda levantar la mano o levanten la mano cuántos aquí han hecho o les ha pasado esto y esto. Entonces, bueno, veo que son muchos. Claro, eso quiere decir que a muchos nos ha pasado que muchos tenemos este problema del que les voy a hablar hoy, ¿verdad? Entonces, eso ya puede ser un buen enganche para yo empezar mi discurso, ¿verdad? Entonces, y ahí ya después puedo presentarme, yo soy Diego Rojas y hoy les voy a hablar acerca de técnicas para hablar. Eso puede ser una buena, una pregunta retórica. La otra puede ser contar una anécdota, ¿verdad? Eso perfectamente puede hacer que enganche yo con el público, ¿por qué? Porque a la gente le gusta escuchar historias, le gusta escuchar anécdotas de las otras personas, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una gran oportunidad para contar una anécdota que se relacione con el tema que yo voy a hablar. Por ejemplo, cuando yo era, bueno, les voy a contar esta anécdota. Cuando yo era pequeño, yo estaba en clases de música, en clases de guitarra, y me acuerdo que mi profesor de guitarra, una de las clases me dijo que la guitarra y la música no solamente se escucha, sino que también se siente y se pala. Desde ahí, yo no volví a hacer música de la misma manera y no volví a ver la guitarra de la misma forma. Eso puede ser una gran anécdota que puede enganchar con el tema que estoy hablando, ¿verdad? Porque la gente dice, claro, vean que se puede imaginar cuando yo estaba pequeño, cuando yo iba a las clases de guitarra, etcétera, y eso ya puede enganchar con lo que yo voy a hablar hoy. Y después, la otra, la tercera, es dar una cita textual, ¿verdad? Siempre. Por ejemplo, por poner un ejemplo, empezar de esta forma, si yo voy a hablar como de algún tema ecológico o algún tema ambiental, ¿verdad? Esta gran frase que dijo un pensador, todo el que le haga daño a la Tierra, le hace daño a su madre, ¿verdad? Y le dijo, no sé, Fernando Sánchez, ¿verdad? Eso puede ser, y entonces, a partir de ahí, me engancho para poder terminar y seguir diciendo mi discurso. Esas son como tres formas en las que podemos iniciar nuestro discurso de una manera dinámica, captar la atención desde el primer momento y así poderlos tener atentos en el resto de mi discurso. Entonces, ¿qué les parece? Pueden poner sus comentarios por ahí. Esta es una parte que me gusta mucho porque son como los mayores miedos que solemos tener, ¿verdad? Cuando nos toca dar un discurso o nos toca hablar frente al público, ¿qué hago? si me trago al hablar. ¿Qué hago? Si hay una palabra que me costó muchísimo decir y me trabí cuando la dije o hay una frase que no puedo decir, no pasa nada. ¿Verdad? A todos nos puede pasar, no somos robots, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo todo perfecto. Entonces, simplemente, pausarlo, tal vez es porque estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Que eso también es otro tema que podemos tocar más adelante que tal vez es que estoy hablando muy rápido. Entonces, respirar, repetir la palabra o decir lo que quiero decir. Lo puedo decir de otra manera, ¿verdad? De otra manera que comunique lo mismo o decirlo más lento, más pausado y así continuar. ¿Verdad? No me quedo ahí como trabado, patinando con la palabra, sino que la digo, hago una pausa y continúo. Después, ¿qué hago si tengo que decir una palabra en otro idioma? Pueden pasar dos cosas. Que sea una palabra de un idioma que yo sí domino. No sé, por ejemplo, si me toca decir una palabra o una frase o un nombre de un lugar o un apellido que es en inglés y yo domino el inglés, lo digo como se pronuncia. Perfecto. ¿Verdad? Lo digo y ahí sí hago toda la pronunciación perfecta, yo la sé, ¿verdad? Si es un idioma que yo domino. Pero, ¿qué pasa si es un idioma que yo no domino? Que no estoy familiarizado con ese idioma, no sé bien cómo se pronuncia este lugar, este apellido. Lo digo y lo leo o lo digo o lo pronuncio como yo lo pronunciaría en español, como yo lo leo. No tengo que disculparme, no tengo por qué pedir perdón por no saberlo decir o no tampoco intento decirlo como yo creo que se diría en ese idioma porque más bien porque más bien puedo caer en el error de que no lo estoy diciendo bien o que no lo estoy pronunciando bien. Entonces, no hay ningún problema, lo digo a como yo lo leo, ¿verdad? Y sigo con el discurso, ¿verdad? No tengo por qué, no estoy obligado a saber ese idioma o a saber cómo se pronuncia, ¿verdad? Y tampoco va a ser algo que detenga mi discurso o que me tenga que quedar ahí, ¿verdad? ¿Cómo era que se decía? ¿Verdad? No, 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 lo digo a como yo lo puedo leer, a como yo lo puedo decir en español o a como se leería en español y continúo. No hay ningún problema, no tengo por qué, ¿verdad? Después, ¿qué pasa? Este es uno muy común. ¿Qué pasa si me quedo en blanco, el famoso blancazo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo voy diciendo mi discurso y pronto llego, me tropiezo, llego a un blancazo, ¿verdad? Eso es muy común que pase, a todos los mortales nos pasa, ¿verdad? Entonces, hasta las personas más profesionales dando conferencias, hablando frente al público, a los actores más profesionales nos ha pasado, ¿verdad? Este, miente el actor que diga que nunca le ha pasado un blancazo en escena y le ha tocado salvar porque a todos nos ha pasado. Puede pasar por varias cosas porque estamos mucho pensando en lo que viene, ¿verdad? Entonces, estamos, nuestra mente está pensando en lo que voy a decir mientras mi boca está hablando apenas el inicio de la oración y ya yo estoy pensando en el final. Entonces, puede ser que ahí haya un, ¿verdad? Un desfaz, un cortocircuito, ¿verdad? Que me haga quedarme en blanco. Después puede ser que también, estoy hablando muy rápido, ¿qué hacer en ese caso? Detenerse. Respirar. ¿Por qué respirar? Porque el cerebro cuando se queda en blanco es porque no está recibiendo suficiente oxígeno, no está oxigenándose lo suficiente para poder procesar todos los recuerdos, toda la memoria. Entonces, respirar unas dos, tres veces profundo como lo hicimos al inicio puede ser una gran, una gran técnica para poder recuperar lo que estaba hablando. Mientras tanto, ¿qué hago, verdad? Puedo retomar algún tema que ya dije, aclararlo, ¿verdad? Mientras, mientras hago memoria, me acuerdo. Puedo retomar un tema que ya dije, ahondar más en el tema, invitar alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta en este momento, ¿verdad? Ese tipo de cosas mientras yo respiro y recupero, ¿verdad? Lo que tengo que decir. Si del todo, ¿qué pasa? Si de pronto, bueno, no, no me acordé, no me voy a quedar ahí tampoco, ¿verdad? Pati, tengo esa idea. Para eso también, si tengo algún apoyo, ¿verdad? O sea, alguna presentación, algún apoyo en algún papel, puedo seguir en la idea que continúa y ahí, si de camino me acuerdo, puedo hacer una pausa. Pero no me voy a quedar ahí como en el blancazo, ¿verdad? Ni hago cara de susto. ¿Y ahora qué hago? Me disculpo decir, ay, perdón, es que se me olvidó. No, tal vez el público no, no tiene por qué saber que yo, que a mí se me está olvidando, que tengo un blancazo, que no me acuerdo cómo era que se llamaba, X lugar, o X palabra, ¿verdad? Respiro. Eso es muy importante, respirar para que el cerebro se oxigene y poder procesar mejor las ideas. ¿Qué pasa también? Esto que puede ser muy incómodo también, que pasa si hay personas que están haciendo ruido, que están interrumpiendo, que me hacen más difícil continuar, ¿verdad? Tal vez están hablando, que se tienen, o sea, que están comentando entre ellos, o que me están interrumpiendo cada rato. Puede también ser muy cómodo, a menos de que sea realmente una pregunta, una interrupción que de verdad aporte al discurso y aporte a las ideas que estamos haciendo. Pero si ya uno nota que es muy incómodo, pero creo que algo que podemos hacer es también, sobre todo desde el liderazgo que tenemos, ¿verdad? Como persona que está hablando, que está mintiendo el mensaje y que está frente al público, como merecedores de respeto en ese momento, puedo decir, bueno, voy a dar una oportunidad más para que me permitan seguir con mi discurso y cualquier cosa, si hay dudas o comentarios, al final lo podemos yo voy a abrir un espacio para preguntas y continúo, ¿verdad? Puedo dar unos dos segundos, ¿verdad? Como para poder y puedo continuar, ¿verdad? Con todo el respeto, pero también con liderazgo, ¿verdad? Porque también puede ser muy incómodo si yo, ay, chicos, silencio, oh, perdón, disculpen, es que no me está, ¿verdad? Es que hace mucho ruido, no, 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 ¿verdad? También desde el liderazgo que tengo puedo decir como voy a dar nada más una oportunidad más para que me dejen seguir con mi discurso y cualquier cosa, si hay dudas o comentarios, yo voy a abrir un espacio y continúo, ¿verdad? Puedo hacer una pausa y continuar, ¿verdad? Eso también para que, porque todos merecemos respeto, digamos, desde la persona que está hablando como los que están escuchando la conferencia, entonces, creo que desde ahí puede ser, porque a veces también nos encontramos con personas que quieren como más bien boicotear o hacer preguntas para ver si uno sabe o como preguntas retadoras para a veces ridiculizarlo a uno frente al público, entonces también es bueno que uno detecte, a ver desde qué intención viene esa interrupción o desde qué intención viene esa persona o esa pregunta, ¿verdad? Y entonces poder sacarlo de la mejor manera, ¿verdad? Siempre desde el respeto. Después, vamos a ver, durante el discurso, ¿qué cosas puedo hacer y qué cosas, qué cosas no debo hacer y qué cosas sí debo hacer? ¿Verdad? ¿Qué cosas no debo hacer? Enfocarme en una sola persona cuando hablo. Tengo a 250 personas, pero solamente le estoy dando el discurso a la que está de primero sentadita ahí en la fila de al frente y que ojalá ahí es la que conozco, o ahí es la que me conoce o es la que yo le tengo confianza, entonces, como por seguridad y por zona de confort, solamente le voy a hablar a esa persona porque me ha pasado también a mí y he sabido personas que les ha pasado y a veces yo he sido la persona a la que se enfocan y la ven durante todo el discurso, ¿verdad? Me ha tocado ser esa persona que solo está ahí y el conferencista o la que expone, solamente me mira a mí y me da todo el discurso a mí. Entonces, eso es muy incómodo tanto para la persona que está hablando como la persona que es la que le toca ser vista todo el rato, La persona en la que se enfoca, ¿verdad? Entonces, porque a veces crea como esa tensión, esa incomodidad y es una cosa como de zona de confort, es decir, como que voy a hablar, voy a ver solo a esta persona porque el resto, porque me intimida el resto de gente o ver al resto del público era me intimida o me siento como nervioso o ansioso, entonces voy a ver solo a esta persona y olvido al resto, ¿verdad? Entonces, eso tratemos de evitarlo. ¿Cómo lo puedo evitar? Haciendo una mayoría de la mirada, siempre, ¿verdad? Como siempre de un lado a otro, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que tengo un público amplio, ¿verdad? Así, si tengo a dos personas, a las dos personas las miro a los ojos, pero si son un millón de personas, trato de que ese millón de personas también reciba un poco de mi mirada, ¿verdad? No significa que vaya a ver a todos a los ojos, pero sí dirigir mi energía. Es una técnica de actuación que donde va mi mirada va mi energía y va mi intención. Entonces, tener clara dónde está mi mirada, ¿verdad? Que no esté en el piso tampoco, que yo esté hablando mientras hablo, estoy viendo el piso o estoy viendo mis papeles y mis notas y entonces pongo una barrera así entre mi público y yo para evitar. Eso es muy incómodo también para la persona que habla como para la que recibe el discurso. Entonces, siempre una barrera de la mirada, ¿verdad? Hablándoles a todos y que todos reciban un poquito de mi energía es lo más, lo más adecuado, ¿verdad? Es mucho más cómodo para todos. ¿Qué no debemos de hacer tampoco? Disculparse. Como a mí me pasó al inicio, ¿verdad? Cuando estábamos, ay, disculpe, es que no sé usar esto. Ay, perdón, porque no se me pone la pantalla. Perdón que no sepa usar esto. Discúlpeme. Hay gente que a veces, y a mí me ha pasado, todo esto que yo les estoy compartiendo es porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Entonces, porque a veces, ¿verdad? Yo siempre era como el que se disculpaba y que, no, qué pena, qué pena con ustedes, ¿verdad? Disculpe que yo, ay, que haya llegado tarde, ay, que no sirva esto, la tecnología y la presentación. ¿Verdad? No tenemos por qué estarme disculpando o me disculpo porque no sé pronunciar esta palabra en este otro idioma o me disculpo porque X o Y. No tengo por qué estarme disculpando a cada rato, ¿verdad? O no me disculpo por verme así o me disculpo por que mi voz suene así o no. Pero, ¿qué debo hacer en lugar de disculparme? Pues agradecer. Muchas gracias por ser tan pacientes y esperarme mientras me solucionaba el problema técnico. Gracias por su atención. Gracias por, ¿verdad? En el momento que yo lo veo oportuno, tampoco que se vuelva una muletilla, pero sí es, es mejor hablar de agradecer que de disculparse. Gracias por haberse mantenido acá conectados durante el tiempo en que tuve problemas técnicos. Gracias por haberse mantenido hasta el final, haber llegado hasta el final, ¿verdad? Eso es mucho más digerible, mucho más agradable para la persona receptora y para la persona que está dispuesto, ¿verdad? En vez de disculparse, agradecer. Después, cerrarse en una sola idea o visión de las cosas, ¿verdad? A veces yo voy es que no, mi punto de vista es este y así es y punto y ya y lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta y punto y listo. No, porque puede haber alguien en mi público que tal vez sí sepa un poco más de este tema que yo estoy tocando y que me puede hacer cambiar de opinión. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Estar abierto a cambiar mi visión y a cambiar tu opinión. Muchas personas en mi vida me han hecho cambiar de opinión de una idea que yo tal vez tenía súper certera, ¿verdad? Que yo estaba metido en esa idea y al final me dijeron, pero hey, usted no ha visto, no ha tomado cuenta esto, no se ha dado cuenta de aquello o vea que esto y esto. Ah, claro, ¿cómo no lo había visto? Si es cierto y me hicieron cambiar de opinión. Debo estar totalmente abierto y abierta a cambiar de opinión, ¿verdad? Y eso es más bien muy bonito porque es lo que nos hace aprender y nos hace crecer y nos hace ser mejores personas y no ser los mismos de ayer, de antier o de hace 10 años. Estamos cambiando y que somos personas cambiantes. Entonces, eso es muy importante que estar abierto, que a veces puede haber ahí una persona en mi audiencia que sepa un poco más del tema y me haga cambiar. Estar abierto a eso y a recibir la opinión del resto. Hablar muy rápido y muy cerrado. A veces pasa eso, que los nervios nos comen, ¿verdad? Que los nervios nos ganan y entonces está hablando súper rápido y está hablando así y no y tiene el discurso y es un disparo de palabras y entonces ustedes pueden llegar y hacer ese y entonces a la hora de hablar muy rápido estoy hablando como muy cerradito y mi público no me entendió. La gente no entendió qué era lo que yo estaba diciendo. entonces es muy importante y para eso otra vez viene a jugar nuestra gran amiga la respiración. ¿Verdad? Que respiremos entre palabras. Respiremos, hagamos pausas. No le tengamos miedo al silencio. Si yo en algún momento tengo que hacer una pausa ¿verdad? Porque acabo de dar una frase reflectiva o acabo de lanzar una pregunta retórica como la que vimos anteriormente. ¿Puedo hacer una pausa? ¿Puedo hacer un silencio? ¿Verdad? A veces los silencios también y eso un músico se los puede decir a ciencia cierta a veces los silencios son música también. Entonces démosle chance también a las pausas a hablar más lento ¿Verdad? Y que podamos articular bien ¿Verdad? Entonces eso es lo que sí debemos hacer abriendo bien la boca dibujando todas las palabras ¿Verdad? Todas las vocales que no nos saltemos letras que no decir estoy estaba enojado ¿Verdad? Enojado ¿Verdad? Las S's las R's que a veces como latinoamericanos tenemos ciertos acentos que nos comemos algunas letras o algunas palabras o algunas terminaciones de palabras las cambiamos sería bueno que podamos articular bien todas las letras todas las palabras darles su tiempo ¿Por qué? A veces puede haber personas extranjeras en mi audiencia que apenas estén hablando español y entiendan español apenas un poquito entonces si yo hablo lento y hablo despacio y bien articulado esa persona puede ser mejor o si es una persona con otro acento de otro lugar ¿Verdad? En fin podemos encontrarnos con personas que tengan diferentes niveles o dificultades para poder escuchar o poder entender entonces es mejor que si de por sí ya yo lo tomo en cuenta y hablo despacio pausado y con y con y con pausas y lo más importante y por eso lo puse grande al final sea usted mismo o usted misma a veces no solamente queremos ir a escuchar el mensaje también queremos conocer a la persona ¿Verdad? También queremos conocer a esa persona que está dando ese mensaje entonces ser uno mismo es algo muy importante ¿Verdad? Como no pretender ser una persona muy seria si yo por lo general soy extrovertido o tratar de ser una persona ¿Verdad? Que yo no soy en mi vida real ¿Verdad? Ahorita lo más lo más valioso es mostrarnos como tal y como somos ¿Verdad? Si yo soy una persona extrovertida y me gusta hacer bromas durante ¿Verdad? Con respeto todo y ser un poco ¿Verdad? Divertido ¿Verdad? Interactar con la gente pues tengo que podría aprovechar también eso si tal vez por lo contrario soy una persona mucho más reservada o entonces también aprovecharlo eso no significa que yo sea una persona aburrida ¿Verdad? Siempre ser uno mismo es la mejor opción ¿Verdad? Y mostrarnos tal y como somos con nuestra audiencia es muy importante y muy valioso para quien nos escucha porque también esas personas como dije no solamente vienen a escuchar el mensaje también quieren conocer a la persona como hacemos con nuestros artistas favoritos como no sé me gusta X cantante o X grupo y no solamente me gusta escuchar la música también averiguo porque de qué país son qué idiomas hablan qué instrumentos tocan de qué país son ¿Verdad? Todo eso también lo averigua en qué año nació mira en qué corte de pelo anda ¿Verdad? También nos gusta conocer a esa persona hace que podamos empatizar más con el discurso que tiene para darnos ¿Verdad? Entonces siempre es muy importante eso ¿Verdad? Ser uno mismo ¿Verdad? No pretender ser pretender ser alguien más o algo más ¿Verdad? Y vamos a ver y aquí ¿Cómo puedo hacer un buen cierre? ¿Verdad? ¿Cómo puedo hacer un buen cierre y hacer que mi que mi conferencia o mi discurso termine de la mejor manera ¿Verdad? Que también eso puede causarnos como cierta ansiedad o sí pero ¿Cómo lo cierro? Sí ya y enganché con el público al principio pero no sé cómo cómo dejarlos como con ¿Verdad? Con la emoción del discurso Bueno aquí traigo tres tres cosas que debemos tomar en cuenta siempre ¿Verdad? Eso a diferencia de los inicios en estas yo creo que sí es bueno que a veces incluyamos las tres no como al inicio con la pregunta retórica o con la anécdota o la cita textual que podemos escoger una de esas aquí yo creo que podríamos tener las tres siempre procurarlo ¿Verdad? Invitar a una acción si yo estoy hablando sobre este tema por ejemplo cómo hablar en público o de la expresión corporal ¿Verdad? El lenguaje no verbal Entonces ¿Cómo yo puedo invitar a la acción? Entonces bueno ahora sí los invito entonces que la próxima vez que interactúen con algún niño o alguna niña le presten atención a su lenguaje corporal y ahí se van a dar cuenta que los niños y las niñas son súper honestos a la hora de hablar con su cuerpo así que los invito así que los invito a que le presten atención la próxima vez que interactúen con algún niño no sé o por ejemplo si estoy hablando sobre algún tema ecológico ambiental ¿Sí? Entonces ¿Cómo puedo invitar a la acción? Bueno, los invito a que la próxima vez que salgan afuera le pongan atención a los árboles y a la forma en que están distribuidos cómo crecen entre ellos etcétera o si estoy vendiendo un producto entonces los invito a que visiten nuestra nuestra tienda que se está ubicada en tal y tal y que visiten nuestra página XXXX ¿Verdad? ¿Cómo puedo invitar a mi público a que haga algo después de que mi conferencia termine? ¿Verdad? O que se lleve como la espinita de hacer algo o los invito a que la próxima vez vayan tomando apuntes de todas las veces que se encuentran con X o Y en el camino o no sé el tema de mi conferencia entonces ya la persona el público se lleva algo ¿Verdad? Tiene algo que hacer o ya se lleva como alguna idea de qué puede hacer luego de que esta conferencia termine ¿Verdad? Después ofrecer mis contactos y servicios ¿Verdad? Tal vez haya alguien en mi audiencia en mi conferencia que le interese mis servicios o mi contacto ¿Verdad? Entonces siempre ofrecerlo al final ¿Verdad? Dar redes sociales número de teléfono correo ¿Verdad? En cualquiera de esas ¿Verdad? Todas las formas en las que me puedan contactar ofrecerlo siempre y dejarlo a disposición de mi público Y después abrir un espacio para preguntas si ustedes creen que es necesario ¿Verdad? abrir un espacio de preguntas creo que siempre es importante preguntas o comentarios ¿Qué pasa entonces si hay una pregunta que yo no sé responder? ¿Verdad? Que puede ser que lleguemos a esta parte y alguien me diga una pregunta que tal vez yo no sé responder no hay ningún problema ¿Qué puedo hacer en ese caso? No pretendamos tampoco ser saberlo todo si querer saberlo todo de todo o ser una enciclopedia y saber responder todo y que si yo no sé responder esa pregunta ya mi discurso no tiene validez no yo creo que lo más adecuado siempre es decirle con toda honestidad mira en este momento no te puedo responder esa pregunta pero si usted quiere me deja sus contactos yo averiguo investigo un poco más del asunto y te paso lo que encuentro ¿Verdad? o te paso la actualización o cualquier cosa que encontré se lo puedo pasar ¿Verdad? Y así también aprendo yo aprende la otra persona y al final o si no si esa persona lo sabe o sabe la respuesta pues que nos lo comparte también ¿Verdad? que creo que también puede ser importante siempre ese abrir ese espacio de diálogo al final es muy importante ¿Verdad? y que no entrar en pánico si me hace una pregunta que yo no sé ¿Verdad? a veces como les dije al principio es bueno leer la intención a veces la persona está haciendo esa pregunta como para probarnos ¿Verdad? como para saber si de verdad sé o no ¿Verdad? entonces también responder desde el respeto hacer preguntas desde el respeto también si me toca hacer audiencia ¿Verdad? y que sea para aportar al discurso y nunca para ridiculizarme o para ridiculizar a la persona o exponer a la persona para nada no se trata de eso entonces no pasa nada si no lo sé me deja su contacto y yo con mucho gusto averigüe más y luego le paso lo que sé y así aprendemos los dos ¿Verdad? muchísimas gracias por haber tenido por haber sacado este rato haberlo compartido conmigo espero que les haya ayudado mucho que les sea muy útil ¿Verdad? la próxima vez que les toca enfrentarse a una audiencia a un público tengan en cuenta todas estas estas técnicas y estos tips que compartimos pueden encontrarme en Instagram como 10rojas17 mi correo electrónico ahí está castillorojas17 arroba gmail.com y mi número de teléfono por si tienen no sé más preguntas al respecto si quieren compartirme algo si quieren contratar mis servicios ¿Verdad? actuación circo conferencias simulación estamos por hacer muchas gracias muchas gracias Diego quisiera saber si alguna persona quisiera hacer una consulta podrían abrir el micrófono nos pueden en la barbita de abajo hay una parte que dice reacciones ahí pueden levantar la manita y les abrimos el micrófono para las consultas que puedan tener si se animan creo que en el chat tenemos muy poquitas consultas han habido varios comentarios Susana por ejemplo nos nos comenta que entonces es recomendado realizar ejercicios antes de realizar un discurso o hacer respiraciones varias veces para estar más relajado total total porque porque el cuerpo acumula tensiones a veces no se vea a mí me ha tocado ver personas que pasan toda la conferencia así o así toda la conferencia y puede ser que esa persona no esté enojada pero si esté todo el rato con el seño fruncido y así dijo toda la conferencia eso es tensión verdad porque estamos acumulando tensiones en los músculos puede ser en la espalda por eso tenemos contracturas y toda la tensión todos los nervios que estamos teniendo por dar el discurso se me están viendo reflejados en el cuerpo entonces es bueno relajar respirar y hacer ejercicios todo lo que puedan todo lo que lo que les permita el cuerpo y la respiración sí muy bien María Acuña nos comienza para el cierre yo lo haría al revés primero preguntas o comentarios segundo ofrecer mi contacto y tercero invitar a la acción sí total también se vale no importa el orden verdad como dice la compañera que compartió no importa el orden sí pero que sí estén esas tres verdad porque porque sí es importante que las tres estén para poder tener mucho más contacto con mi audiencia y que esa audiencia se lleve también algo de lo que yo les compartí así que es también súper atinado que puede ser en cualquier orden claro que sí excelente y Eduardo Araya nos dice algún tip para un buen manejo de escenario digamos como para dar charlas ahí ahí compartí varios de todas formas yo creo que siempre siempre podemos investigar un poco más verdad hay muchas técnicas en YouTube hay muchos actores actrices profesionales que han también subido contenido a redes sociales verdad pueden seguirme a mí consultarme a mí verdad pero sobre todo que la práctica hace al maestro entonces o sea a la hora de desempeñarse frente a un público también somos somos un personaje para decirlo así verdad entonces también me pongo yo ese traje de ese personaje que va a dar esa conferencia y eso me ayuda mucho como a tener mucha más confianza verdad creo que pero técnicas y ejercicios hay muchísimos verdad sobre todo técnicas teatrales que se pueden buscar en internet pueden buscar sobre todo también para que tengan alguna referencia bibliográfica juegos teatrales para actores y no actores eso es un libro que de Augusto Boal que lo pueden buscar en Google está gratuito para descargar en PDF y ahí podemos encontrar un montón de técnicas y juegos teatrales para actores y no actores eso es buenísimo excelente recomendación y Susana nos pregunta ¿algún tip para evitar los nervios cuando se está hablando en público? sí sobre todo respirar como lo dije respirar puedo tener también lo cual no está mal puedo tener un vaso de agua una botella de agua no sé algo que yo sepa que puedo no sé hay gente que le gusta ponerse también alguna esencia algún olor verdad ya que somos por el olor también podemos calmar algunas cosas tal vez ponerse algún olor alguna esencia que me ayude como a calmar los nervios pero sobre todo creo que el trabajo que yo haga antes determina mucho lo que va a pasar durante que yo respire bien antes que yo me conecte conmigo mismo antes que haga mis ejercicios no sé relajar un poco estiramientos hasta yoga no sé los que hayan practicado yoga creo que porque digamos así trabajamos los actores y actrices trabajamos mucho el previo a salir a escena para que durante la escena todo salga lo más controlado posible entonces yo recomiendo siempre hacer un buen previo para que durante estés lo más controlado posible excelente muchas gracias Diego bueno creo que ahorita no tenemos más preguntas en el chat les voy a compartir pantalla quisiera agradecerle a Diego por acompañarnos esta noche por este espacio y quisiéramos hacer la entrega este certificado de agradecimiento por su dedicación y preparación para la actividad de esta noche de verdad muchísimas gracias Diego ha sido un gusto compartir con vos estas recomendaciones tan puntuales y prácticas para hablar en público muchísimas gracias gracias a ustedes para mí fue un placer verdad estar compartiendo de estas cosas que sobre todo son cosas que a mí me han pasado y que yo me he visto enfrentado a eso la gente cree que no pero yo también tengo me da nervios hablar frente al público ahora también como nervioso a pesar de que ya me gradué de la carrera de teatro y todo pero sigo teniendo teniendo nervios así que lo comparto porque también sé que me ha pasado y que a muchos les pasa muchas gracias por darme la oportunidad y este espacio gracias muy bien ahora quiero contarles que en agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron esta noche queremos obsequiar una tarjeta de regalo entonces esta tarjeta de la librería internacional tiene un monto de 15 mil colones que ustedes van a poder aprovechar por ejemplo pueden buscar el libro que Diego les indicó tal vez esté en físico y lo puedan comprar ahí pero pues bien ¿cómo pueden hacer para participar por esta tarjeta de regalo? en el espacio de chat nuestras compañeras van a estar compartiendo un enlace de evaluación de la actividad entonces les vamos a solicitar que nos completen en enlace es muy importante para nosotros tener una realimentación de este espacio y ahí mismo van a poder dejar sus datos para participar por esta tarjeta de regalo y durante el mes de abril nosotras nos estaremos comunicando a través de una llamada telefónica con la persona beneficiada igual les vamos a contar por correo quién fue la persona beneficiada para que estén enterados entonces nuevamente en el chat van a encontrar el link de evaluación de la actividad ahí nos pueden dejar sus comentarios y pueden participar por esta tarjeta contarles además que tenemos más actividades de nuestro mes de abril creativo para el día martes 19 de abril estaremos compartiendo una charla sobre inteligencia emocional que necesito saber para ponerla en práctica entonces les invitamos a participar de igual forma en el chat les vamos a compartir el link para que se puedan inscribir en la charla y acompañarnos en el próximo marzo finalmente agradecerle a todas las personas que tomaron el tiempo para acompañarnos en esta noche esperamos que hayan disfrutado de este espacio que haya sido de utilidad y los esperamos en nuestras próximas actividades feliz noche no 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 ¡Gracias!